Chicama.p, noticias del Valle y Chicama. Nuestra obligación, yo soy juez de familia, representante del Ministerio Público, el fiscal, también el depurado de familia. Acá lo que nosotros tratamos de resolver y sobre todo, cunterar el derecho de los menores. Y sobre todo, el bebé es un niño que tenemos que ver, tenemos que protegerlo. Nosotros la resolución que yo he pedido no vayan a pensar que es arbitraria, que es abusiva, no vayan a pensar, sino que es una medida solamente temporal. Es una medida que estamos acá resolviendo a favor del chiquitín. del menor. Ustedes tienen que apoyarnos, a nosotros como autoridades. ¿Ya? Ustedes son la familia, incluida la mamá. Tienen que apoyarnos en el proceso que estamos llevando acá. Al bebé, al niño, lo vamos a mandar a un centro especial con un determinado para que lo examinen y para que lo vean cómo está, a durar la incapacidad, para ver cómo está su salud. Y luego, de repente, veremos, para que ustedes y de todas las entidades que nos quieran ayudar, para que a este niño, pues, parece que le falta también alimentación, vitaminas y todas esas cositas, su tratamiento. ¿No es cierto? Sí. ¿Están después de ustedes? Sí. Perfectamente. Entonces, este niñito, a ver si nos acompañan por la policía para que lo lleven, acá está ordenado, ¿ya? Para que lo lleven a un centro de tutelar. ¿Ya? Ya. Ahí este niñito va a tener educación, va a tener todo, pero solamente proviso, ¿ah? Ya. ¿Ya? Perfectamente. Entonces, a ver si colaboran, pues, a ver, ¿ya? Si se colaboran, porque acá tienen que poner todo en la mano. Sí. ¿Es que se trata de una criaturita? ¿Ves? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, claro. 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 Perfectamente. Comiten como la policía portada. Ya, vamos. Y si hay alguna cosa, nos pasan los huevos y allá de lo va a San José. Muy bien. Sí, claro. Conoce, te quédame un otro. Chicama.p Noticias del Valle y Chicama.